Yo creo que estaba todo dado como para que Neulense terminara en una fiesta. El ambiente previo fue muy especial porque se vendió todo el estadio, porque había gente que se quedó en la casa del deporte, se proyectó una imagen. Nunca había visto tanta gente en el estadio, no sé si habían 15.000 o 18.000 personas. Ese día me acuerdo que hubo muchos problemas para entrar porque había una sola puerta y no había mucho acceso al estadio. Entonces me acuerdo que ese día quedé parado justo al lado de la barra de Neulense. Fue una emoción muy grande, demasiado grande. Me acordé de mucha gente de mi alrededor, de mi familia, de mi papá, que siempre ellos me llevaron al estadio. Me abracé con gente que nunca había visto en mi vida y todo era felicidad, todo era carnaval. Bueno, yo como siempre siguiendo Neulense, la emoción fue grande porque para mí Sanata era un número muy importante dentro de la barra de Neulense. Yo diría que el entrenador que querimos nosotros sería él. Espero que algún día lo venga a entrenar en Neulense porque el gol de Sanata lo sentimos todos y por hecho fue más presión en todo porque se la jugábamos. Hasta ahora se ve un poco flojo la cosa pero todavía tenemos fuerza en el equipo. Una bandeja con Berlines, la emoción fue tan fuerte que los Berlines se fueron todas las chuñas. Estuvimos en una larga fila por acá por la calle Manuel Plaza esperando aproximadamente dos horas hasta que logramos ingresar al estadio. Yo en ese día particularmente me ubiqué en el lado de Cemento que está acá de espalda la Plaza Santana y nada, fue emocionante. El partido completo, obviamente hubo un poco de sazón cuando Neulense iba perdiendo pero después cuando rehabilitamos, cuando Neulense hizo el 2 a 2... Yo creo que ese momento que yo viví ahí, en ese instante, no lo había vivido en mi vida. Y yo creo que hasta el momento todavía no logro conseguir un lugar donde se haya generado ese ambiente donde hay mucha, digamos, alegría que finalmente se desborda en llanto. Hay una mezcla entre llanto, alegría, que finalmente la gente uno la ve desde la parte alta y que yo también inevitablemente era parte de esa gente, era parte del llanto y de la alegría de la gente. Y Neulense era la marea roja, era el equipo sensación, era el equipo que en su casa se hacía respetar en su condición de local, que había recuperado su identidad, que estaba muy perdida durante el 2004 y el 2006 particularmente, que es una generación nueva que ve, digamos, esto de Neulense. Neulense ahí en ese momento recuperó mucho de su identidad, que quizás hoy día estaba perdida por diferentes motivos y que mucha gente tiene su opinión respecto al tema. Yo también tengo la mía. Pero yo creo que los que estuvimos en ese momento y los que somos de esa generación vivimos, digamos, una alegría que quizás muchos otros no lograron vivir. Yo creo que durante esa noche ese gol tienen que haberlo repetido unas 70, 80 veces sin ningún problema. Y eran cerca de las 4 de la mañana cuando me llama Nelson Valladares a mi casa, yo estaba durmiendo, y me contesto el teléfono y él sin avisarme nada me dice, bueno, estamos aquí con Cristian Barriga para que nos cuente cómo vivió el gol y cuál es la sensación que tiene, y yo tratando ahí de despertar a ver cómo vivió el momento, y ahí le cuento, digamos, todo lo que ocurrió. Y eso eran cerca de las 4 y media de la mañana cuando Nelson Valladares me despierta para eso. Lo que sí yo después del partido quedé bastante complicado, porque yo me fui con una especie de taquicardia a la casa, porque fue mucha la emoción que se vivió en ese momento. O sea, yo creo que una persona puede vivir un momento de emoción, pero te vuelvo a repetir, lo que yo viví en ese instante fue demasiado. Era demasiado porque yo tenía que contarle a la gente lo que estaba viendo, pero además yo era parte de la gente. Entonces la emoción fue tan potente que yo incluso pude colapsar en algún momento. Afortunadamente eso no ocurrió, pero cuando llegué a la casa llegué con taquicardia. Eso lo tengo súper claro, porque mi mujer me dio unos vasitos de agua con azúcar para poder calmarme. Gol, 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 gol Gol de Ñulense, gol de Ñulense, gol de Ñulense Gol de Ñulense, gol de Ñulense En 47 minutos En 47 minutos tanto sufrir para llegar a esto Tanto sufrir para llegar a esto Deportes Ñulense está en primera división